Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles una vez más en su programa Aroma a Negocios. Como cada miércoles, trayéndoles información de vanguardia sobre el área de administración y negocios. Les recuerdo, nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Aroma a Negocios en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Y por supuesto, si quieren enviarnos alguna duda, comentario o alguna recomendación a través de WhatsApp, pueden hacerlo al 826-114-1555. Hoy tenemos un tema muy interesante y estoy muy, muy segura que tú también vas a querer empezar a ser un inversor el día de hoy. Así que te invito para que vayas y traigas a tus amigos o aquellas personas que también quieren formar parte de este grupo de inversionistas. Porque hoy aprenderemos cómo ingresar al mercado financiero. Aquí en Aroma a Negocios. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Bienvenidos. Thais, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Yared. Gracias a Dios, estamos bien. Felices de compartir con nuestra audiencia un programa más acá en Aroma a Negocios. ¿Y qué tal con el clima? Ahora sí, muy otoñal. Tú siempre me preguntas del clima porque sabes que a mí me pegan los climas extremos de Montemorelos. Pero hoy estoy muy contenta y agradecida a Dios porque ha sido un clima fabuloso. Lo estamos disfrutando muchísimo el clima. Así es. Yo la verdad que esta es la época más querida para mí. Es el otoño, no sé si el otoño o el invierno, pero bueno, cualquiera de los dos. Pero quiero platicarte que hoy tenemos un tema muy interesante y que también al mismo tiempo es uno de estos temas como tabús que no nos gusta hablar en público porque nos da un poquito de pena que la gente no sepa, que no sabemos. Se dé cuenta, se dé cuenta. Sí, sí. O al contrario, que nos da pena que no estemos en ese grupo todavía de personas que invierten y que tienen su dinero trabajando para ellos. Y bueno, quiero decirte que este tema también está muy relacionado con esta parte de los mexicanos, esta parte de los latinos que nos hace como ser muy cautelosos o tener miedo. Así es. Y entonces como que cuando nos da algo miedo preferimos como, como dicen por ahí, voltearnos, como eso no es para ti. Nos hacemos de la vista gorda. Nos hacemos de la vista gorda y decimos, no, yo creo que eso es más bien para ya mis amigos que trabajan mucho y tienen mucho dinero. Eso no es para mí, ¿verdad? Y la palabra, de hecho, la palabra inversionista, a veces pensamos que es para aquellos grandes de los negocios que van a tener miles, miles y millones y quizás nosotros pues no tenemos cómo arrancar con eso, ¿verdad? Así es. Y ¿sabes qué? Quiero compartir contigo y con nuestro auditorio algunas estadísticas muy interesantes de cuáles son estas razones o cuáles son, en general, cómo estamos o cómo nos ven los, este, tanto el INEGI y la encuesta nacional de inclusión financiera que hace la Conducef. Y también empresas que se dedican a esta cuestión de las inversiones han hecho investigación e hicieron recientemente una empresa que se llama BlackRock una investigación a nivel global y se centraron específicamente en México los hallazgos que quisiera compartir hoy con nuestra audiencia y nos dice que el 54% de los mexicanos que invierten sienten que no tienen el dinero suficiente para comenzar a hacerlo y que esto pues está relacionado obviamente con los niveles de ingresos que tenemos en nuestro país y por eso pues el porcentaje de los que llevan a cabo esta actividad económica pues es muy bajo. Exacto. Además, dice que de los que invierten, de los que actualmente están invirtiendo, el 61%, o sea, mucho más de la mitad, tienen ese miedo de que van a perder todo. Entonces, claro que con esta situación, pues tal vez tú y yo que no tenemos esos acaudalamientos pues nos podemos sentir también muy tímidos y tratar de salirnos por la tangente, ¿no? Así es. Fíjate que encontraron otros hallazgos con respecto a lo que tú estás diciendo que quiero compartir contigo. Dice que el 27% de los mexicanos cuando están pensando en invertir dicen, bueno, yo no quiero invertir porque eso seguramente va a afectar mis finanzas y ellos dicen, en este caso no quiero equilibrar mis ingresos. Les da como temor. Creo que ese es el principal problema que encontramos a la hora de invertir, Yaret, los niveles de liquidez y qué bueno que estamos en este programa hoy porque vamos a hablar de eso precisamente, de inversión, de liquidez, cómo nosotros estamos al alcance de esas inversiones a corto plazo y que hacen que el movimiento del dinero se pueda ver y nosotros veamos resultados. Otra información importante es que mientras el 64% considera que la información sobre inversiones es confusa y difícil de comprender. Apenas un treinta y tanto por ciento, un 36% de los mexicanos cree que es fácil entender la inversión. Cuando nosotros estudiamos, a los que nos gustan los negocios y vimos matemática financiera, yo recuerdo el trauma que a veces sentíamos en los ejercicios de trabajar con los intereses compuestos y todo aquello, pero es una materia fundamental para saber trabajar el dinero y nos sirve mucho a la hora de invertir. Es un hecho, dice, que la falta de cultura financiera, la falta de educación en cuanto a este tema, es la que hace que las personas sean tímidas a la hora de invertir. Incluso esta parte de diferenciar entre una inversión y un ahorro. Mucha gente los usa como sinónimos cuando realmente son conceptos totalmente diferentes. Fíjate, Thais, que hay otro dato muy interesante de esta investigación y es sobre la causa número uno de estrés en México. ¿Cuál crees que es? Bueno, puede ser que las personas se encuentren sin trabajo, que no tengan dinero para comprar los alimentos, ¿verdad? El dinero, el dinero es la causa número uno del estrés. Se encuentra por encima la salud, que es el 27%, la familia, que representa el 30% y el trabajo, que es el 40%. O sea, realmente los problemas, como tú mencionas, de qué voy a comer, con qué voy a pagar la renta, cómo voy a hacer frente a mis compromisos que yo ya tengo, esa es la causa número uno de estrés en México. Además, más de la tercera parte de los encuestados indicaron que todavía no empiezan a ahorrar para su jubilación. Y por otro lado, quienes ya están invirtiendo manifestaron en un 80% sentirse mucho más tranquilos con respecto a este sentimiento de ya estoy ahorrando para cuando me retire. Exacto. Porque ya empezaron ahí a aportar algo. Entonces, fíjate cómo todas estas emociones y estos sentimientos son los que impiden que demos ese paso y avancemos en las inversiones. Por eso es tan importante que nosotros veamos este tipo de programas como un programa educativo y que no estamos hablando a las personas que son dueños de empresas nada más. Estamos hablando también a las amas de casa, a los estudiantes, a los jóvenes, a los emprendedores de primer nivel, a aquellas personas que quieren montar un pequeño negocio. Podemos todos invertir. Quiero compartir contigo también en esta información que el principal reto para los inversionistas mexicanos es acceder a esas herramientas que le permiten acercarse a la inversión y a la educación para la inversión. Hay una barrera difícil quizás de alcanzar. Probablemente piensan que ir a una escuela a aprender de finanzas o acceder. Porque fíjate que ahora con la tecnología, con esto que estamos viviendo nosotros en la pandemia, que nos ha tocado ver tanta información, qué bueno es que nosotros usemos el tiempo para aprender, para educarnos, para el dinero que tenemos usarlo y que deje de ser una cantidad pequeña y pueda convertirse en otra un poco más grande. Porque me gusta el tema de la inversión. Yared, estuve leyendo un poco acerca de eso, que nosotros cuando invertimos debemos ser pacientes. Sí. Como cuando sembramos. Así es. No vamos a sembrar una semillita y vamos a pretender tener ya... Mañana el fruto. El fruto. Tenemos que ir... Si estamos teniendo un riesgo mínimo, entonces, por supuesto, los beneficios van a ser quizás más bajos y a largo plazo. A muy largo plazo. Entonces, todo es como un juego. Si tú juegas con mucho riesgo, con mucho dinero y con poco tiempo, entonces seguramente, bueno, ahí vas a estar muy estresado, pero bueno, tendrás buenos resultados. O a veces no. A veces quizás se corre la voz de que los inversionistas pierden dinero, pero es producto también de estar en el juego de las inversiones. Hay que conocer, hay que educarse, hay que meterse. Fíjate que en el 2017 se hizo un estudio y notó, Yared, que había una disminución en el interés por estudiar la economía, por saber de economía. Hay gente que incluso se lo salta en las noticias. Bajó de un 58% a un 50%. Y yo creo que nosotros debiéramos en este programa hacer un llamado desde la Facultad de Administración de acá de la Universidad de Montemorelos para que todos los que nos escuchen se interesen en la economía. Si usted no se interesa en la economía, sepa que la economía está en todo y que de una manera u otra se lo va a llevar por delante. Es mejor estar educado, saber, y cuando usted tenga la oportunidad, invertir. Para poder tomar mejores decisiones. Fíjate que quiero compartir otro dato muy interesante. Los inversionistas mexicanos manifestaron que son 7% más felices que quienes no tienen una inversión. tienen 11% una sensación de bienestar más positiva y el 67% considera que al invertir tiene más probabilidades de sentirse estable y seguro y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. No todos somos expertos en finanzas o en inversiones y yo estoy muy segura que a todos nos encantaría tener esta tranquilidad de que nuestro dinero está en buenas manos y está siendo administrado de la mejor manera. Por eso es que hemos tenido la oportunidad del día de hoy de traer un invitado no solamente que es especialista en el tema, sino que además es experto. Y hace un tiempo alguien me preguntaba ¿cuál es la diferencia entre un especialista y un experto? Bueno, yo les decía, lo que pasa es que el experto ha vivido, ha practicado, no nada más conoce y domina el tema. Tiene esa experiencia. Tiene esa experiencia, tiene esa expertisa. Así que yo los invito para que ustedes vayan tomando nota y puedan escribir sus preguntas. ¿Qué les gustaría que nuestro invitado, el doctor Pedro González, nos pudiera comentar el día de hoy? Porque quiero decirte, Thais, que algo muy fundamental para promover estas inversiones es el ahorro. Entonces, ya en programas anteriores habíamos hablado sobre la importancia de ahorrar. Así que si ustedes por ahí empezaron a hacer esos pequeños ahorros, hoy podemos empezar a usar una parte de esos ahorros o la mayoría y empezar a invertir porque estamos en una situación muy especial, muy difícil y quizás esto también a ti te pueda empezar a traer un poquito de paz, un poquito de sosiego. Fíjate, Yared, que la mayoría de las personas no tiene problema en invertir, hablando de inversión, en una casa. Eso es algo que tenemos bien claro. Cuando alguien no tiene una casa, dice, bueno, allí me acomodo, ahorro. Nos apretamos el cinturón. Nos apretamos el cinturón. Y me encanta eso que dices, porque recuerdo cuando éramos, nosotros siempre tuvimos nuestra casa, nuestra casa paterna, pero mis papás querían otra casa en el campo más grande, más bonita, y nos dijeron, vamos a construir otra casa. Y eso significa que vamos a cortar algunos gastos, vamos a utilizar el dinero de otra forma. Y nos sentaron como familia, los cuatro hijos. Y esa inversión hoy en día, nosotros nos sentimos felices porque es la casa más hermosa que hay en mi país. La casa que construyeron ellos con tanto amor. Y es una inversión. Tuvieron la visión. Yo creo que quien invierte es visionario. Las estadísticas muestran que en México el 33% de los jóvenes mexicanos prefiere tener el dinero en la casa. Y a mí me sorprende porque uno siempre ve que los jóvenes están en todo, ¿verdad? Pero un gran número de jóvenes mexicanos prefieren tener el dinero guardado que invertirlo. Es hora de que nos eduquemos y que programas como este sean compartidos para que aprendamos a hacer mejor uso de nuestro dinero. Yo creo que el primer obstáculo que debemos vencer, Jared, es el obstáculo de la ignorancia. Y estoy convencida que con educación, con buena formación, con interés en nuestra universidad abre las puertas para que las personas puedan venir a estudiar. ¿Qué carreras brindamos? ¿Negocios? Contaduría pública. Contaduría pública. Hay maestría también. Maestría en contaduría pública también. Maestría en administración. En marketing, ¿verdad? Y eso va a ayudar a que todos estemos empapados con grandes conocimientos de lo que son los negocios y podamos mejorar nuestra sociedad. Creo que la buena noticia que tenemos nosotros en esta tarde es saber que esta es la introducción a un mundo que nos espera para mejorar nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Debemos ser inversionistas y aprender. Para eso estamos acá. Y queremos que usted no se retire porque en nuestros siguientes segmentos estaremos aprendiendo más acerca de cómo invertir aquí en su programa Aroma a Negocios.